Poblador se queja por la venta de productos en mal estado, asegura que no hay lugar donde ayuden al consumidor. Hace poco más de 20 días, la pareja de José Jardín compró en una miscelánea de Bluefields una caja de sopa instantánea. La sorpresa se la llevaron cuando dos de sus clientes regresaron con la sopa que habían comprado por estar en mal estado. José recorrió a Telecaribe al día para hacer del conocimiento a la población y alertar a las autoridades del Ministerio de Salud en estos casos. Cabe resaltar que la miscelánea no regresó el dinero a la pareja, aduciendo falta de factura y caducidad de tiempo. Diferentes campañas de solidaridad se están llevando en esta Navidad. Durante los últimos días, reconocidos Bluefields han puesto en marcha campañas de recaudación de juguetes y víveres para compartir con niños de escasos recursos. Entre estos destaca el médico pediatra Sergio Urbina que hace unos días por medio de sus redes sociales y la costeñísima invitó a sus amigos y dueños de negocios de esta ciudad y el extranjero a unirse a su campaña que va enfocada a los niños que están ingresados en el Hospital Ernesto Sequeira Blanco. Estos niños no ven la Navidad de la misma manera y es una manera de que como nosotros como familia costeña podamos apoyar a estas personas, ¿verdad? Y darles una sonrisa a estos niños. Muchas veces nosotros debemos de ponernos a pensar que la Navidad es para compartir, es para hacer feliz a las personas. Igualmente, el grupo de emprendedores de Bluefields desde hace semanas se vienen destacando por llevar a cabo recaudación de productos de higiene, así como comida y ropa para las mamás que se encuentran en la casa materna de esta ciudad. Ya sea en ropa, ya sea en juguete o incluso en alimento, no dudemos, como familia, como personas, como emprendedores, como grandes empresas, poder acercarnos y solidarizarnos y brindar un aporte a las personas que más necesiten. BICU recibe acreditación de CNA de calidad en la educación superior. En un hecho de relevancia histórica, la Bluefields Indian and Caribbean University, BICU se engalanó al recibir la acreditación de mínimos de calidad institucional como parte de las acciones enmarcadas al proceso de verificación de obligaciones que BICU desarrolla por la búsqueda de la calidad en beneficio de los pueblos del Caribe nicaragüense. Ser de las primeras cinco es decir que nos hemos preocupado por hacer las cosas bien en cuanto a la calidad docente, en cuanto al plan estratégico y todos los diferentes criterios que se aplicaron y nuestra universidad cumple. Eso es motivo de gran satisfacción y realmente nos alegra. En el acto realizado la tarde de este 14 de diciembre de 2021, la doctora Maribel Duriez, titular del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, acompañada de los demás miembros, durante el acto público hicieron entrega de la resolución final a las autoridades superiores de BICU. Han cumplido con los nueve mínimos establecidos en la ley 704, con todos los mínimos. Poseer un plan estratégico, poseer proyectos de investigación, poseer un currículum actualizado, sus planes de estudio actualizados, poseer la planta docente tiempo completo, su infraestructura, laboratorios, centros de experimentación, su reglamento, entre los más importantes. A partir de las dos de la tarde en la sala de sesiones de la alcaldía, este jueves 16 de diciembre se llevará a cabo el cuarto Cabildo Municipal 2021, donde las autoridades presentarán el avance de proyectos del plan de inversión de este año, mismos que en su mayoría han concluido, destacó a Telecaribe al Día el alcalde Gustavo Castro. Los proyectos grandes, los proyectos emblemáticos, los desarrollamos, por ejemplo, el poder atender muchos caminos rurales, el poder también atender mejora en algunas calles de la ciudad de Bluefield, la construcción del puente Miraflores, también los programas de vivienda, que hemos construido aproximadamente 26 viviendas durante todo este año. Hemos también mejorado escuelas, mejorado centros de salud. La población en general podrá conocer cómo se invierten sus impuestos locales y exponer las necesidades que tienen en los barrios, sectores y comunidades, destaca la institución gubernamental en su página de Facebook. En los primeros días de este mes de diciembre se habilitó la venta de pólvora en esta ciudad. 15 días después, en su reporte de atenciones prehospitalarias de Cruz Roja, no se reportan casos por quemaduras de pólvora, pero sí han atendido un total de 39 llamados de emergencia. 11 embarazadas y 24 personas crónicas que se han hecho servicio de atenciones prehospitalarias. También se han atendido 4 personas al llamado que estaban heridas. Nuevamente estudiantes, docentes y dirección del Instituto 30 de Octubre pasan momento de luto por el sensible fallecimiento del docente Miguel Espinoza Calero, quien se destacaba por impartir la asignatura de Estudios Sociales. La muerte de Calero fue confirmada luego de ser sometido a una operación en la capital Managua. En horas de la mañana de este miércoles, su cuerpo fue trasladado a Bluefields, donde es velado y será sepultado. Estas fueron las noticias relevantes de las últimas horas en Bluefields. Igualmente te dejamos estos dos reportes para que continúes informándote con nosotros. El despido del profesor Rafael Villegas de la subdirección del Instituto Nacional Cristóbal Colón y cómo viven familias del sector 4 del barrio Canal, que tienen meses sin el servicio de agua potable. Gracias por ver el video.